En una jornada muy volátil y tras sufrir su mayor caída del año, el IBEX 35 ha conseguido cerrar con un rebote del 0,71% hasta 8.519 puntos. Entre los valores más alcistas han destacado Farmamar, Fluida y Melia Hotels y entre los grandes valores Inditex, Rexall y Celnex han subido más del 2%. En negativo Merlin Properties ha sido el favorillo rojo con un descenso superior al 2%, aunque los principales lastres han sido Banco Santander y Endesa. Para la jornada de mañana, atentos a los resultados de Bank Inter y también a la reunión sobre política monetaria del Banco Central Europeo. Por análisis técnico, el IBEX mantiene su sesgo alcista de corto plazo, según indican los analistas de Bolsamanía, pero para ver más subidas en el selectivo español debe superar sus máximos anuales de 8.740 puntos. Gracias. 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 Gracias.